¿Qué es la crisis sanitaria, social y económica? Durante estos días de crisis sanitaria, social y económica que a todos está sacudiendo, como sociedad, resulta inevitable analizar las circunstancias a las que nos expone esta terrible y tan compleja situación. Por eso, creo que la noción de cuidado cobra tanta importancia y haré alusión a ella a lo largo de toda esta breve intervención. Esta pandemia está haciendo que salgan a la luz, a su vez, otro tipo de pandemias previas, ya existentes, que podemos llamar, sin duda, males de nuestro tiempo. Es el caso, por ejemplo, de la precariedad laboral, que sin duda también merma la fuerza de nuestro tejido social y, por tanto, del cuidado que nos debemos mutuamente. Desde la crisis ya de 2008 han cambiado muchísimas cosas. Entre otras, la volubilidad, la fragilidad de los contratos de trabajo y, sobre todo, la perentoriedad a la hora de adaptarnos artificial y constantemente al mercado de trabajo, de valer para todo, como si no pudiera existir ninguna certeza sobre nosotros mismos, que precisamente es una de las premisas que Michel Foucault menciona para ejercer el cuidado. Esto es el conocimiento de nosotros mismos. El conocimiento de nosotros mismos es condición necesaria para poder ejercer el cuidado en nosotros y en el resto de las personas. Este conocimiento de sí mismo implica acciones de cuidado referidas a lo individual, pero, como digo, también a lo social. Y esa fragilidad obliga permanentemente a estar mutando en lo laboral y nos lleva a preguntarnos casi enfermizamente quiénes somos y, lo que es mucho peor, si servimos realmente para algo. Es decir, condiciona y mediatiza fatalmente el conocimiento de nosotros mismos. Estamos expuestos a un vaivén continuo y llevamos años viendo cómo el tejido social se viene abajo por la inseguridad en los puestos de trabajo. Considero que está en manos de gobiernos, de empresas, pero también en las manos de los propios trabajadores crear un nuevo escenario laboral y reclamarlo que dé sosiego y aliente este cuidado mutuo. Sin seguridad económica y sin la satisfacción del trabajo bien hecho, que me parecen dos premisas fundamentales, es muy difícil renovar y desarrollar la necesaria urdimbre social. Para Foucault, y es en lo que el pensador francés hace más hincapié, el precepto griego del célebre oráculo de Delfos, aquel conocerte a ti mismo, no ha de estar solo unido a la inquietud de sí mismo. Aquel conocerse a sí mismo no implica solo una búsqueda en la interioridad del yo y esta fórmula no debe entenderse solo como una alusión al mero autoconocimiento, como fundamento, digamos, ético o religioso, sino como un precepto práctico de atención a uno mismo, que por esa razón se asocia colateralmente, digamos, con el cuidado u ocupación de sí y que a fin de cuentas tiene también como fin la transformación del sujeto individual en un sujeto social. Por otro lado, hemos olvidado con demasiada facilidad que morimos en medio de fronteras, en guerras por monopolios económicos como el petróleo o el gas natural, por poner dos ejemplos manifiestos. Está claro que desde nuestra perspectiva de ciudadanos poco podemos hacer para evitar estas guerras en manos de los gobiernos de turno, salvo votar o manifestarnos cuando proceda. Pero creo, y así lo consideraba también Foucault, que podemos ayudar a redefinir la concepción de nuestras relaciones sociales. Hemos ido destruyendo el tejido social y lo hemos convertido en un continuo, es decir, no estamos nunca desconectados, siempre permanecemos en contacto unos con otros. Esto es, me parece, funesto y muy contraproducente. Hay una expresión muy bella, en este sentido, ahora me viene a la cabeza, que puede resultar útil y es la de echar de menos, que tiene origen gallego-portugués. Literalmente, echar de menos significa hallar algo que ya no está. Y esto tiene mucho que ver con el cuidado, es decir, sentir la presencia de una ausencia. Esto es muy de Alejandra Pizarnik también. Es así, precisamente, sintiendo esa ausencia, como comienza el cuidado y la preocupación por el bienestar del otro. En su no estar le echamos de menos, en esa ausencia que hace patente la necesidad de la otredad. El lenguaje es muy bello y debemos sacar, a veces, enseñanzas entre ellas, que es muy hermoso y muy necesario sentir la ausencia del otro, hallar el ser del ausente y desear recuperarlo. Y, de nuevo, volvemos a Grecia. En este caso, a Sócrates, por ejemplo, cuando aconseja, ahora recuerdo esa petición al Cibiades, cuando le invita a Sócrates al Cibiades a ocuparse de sí mismo para poder ocuparse, precisamente, después de los otros. Foucault recalca, al contrario, que el movimiento debe ser, justamente, el opuesto. Es decir, que es necesaria la presencia del otro. Foucault se refiere, normalmente, a la figura del maestro para poder ocuparse de uno mismo, para llevar a cabo esa reflexión sobre lo que uno es y lo que uno hace en un mundo compartido. Y esto también, no puedo dejar de mencionar a Schopenhauer. Schopenhauer decía, sobre todo en los últimos años de su vida, en su última etapa, como escritor, que necesitamos de un espejo para mejorarnos. Y ese espejo es siempre el otro. Esto nos lleva, otra vez, a la noción de cuidado. El otro como espejo para cuidarnos a nosotros mismos y luego volver a salir al mundo y poder cuidar del otro. El ojo solo ve hacia afuera y solo dirige su vista hacia afuera, pero no puede inspeccionar nuestra interioridad. De ahí que necesitamos ese espejo. Y, por ejemplo, Platón, también, en su carta séptima, dice que la filosofía no solo ha de ser un aprendizaje de un conocimiento, sino también y sobre todo un modo de vida. Y no lo puedo citarlo textualmente porque no conozco el texto de memoria, pero, bueno, más o menos, Platón viene a decir allí que la filosofía debe ser una relación práctica consigo mismo mediante la cual uno se forja y trabaja sobre sí. Es decir, la filosofía no es solo ascesis, no es un conocimiento o modo de conocer sin más, sino, ante todo, es una obra, es una acción, es un ergon. Somos ciudadanos y debemos participar en los asuntos que a todos nos repercuten y tal es la importancia del cuidado mutuo. Estar en la ciudad para cuidarnos los unos a los otros. También, por otro lado, es necesario referirse a los fanatismos, tanto religiosos como políticos, que se contraponen frontalmente a esta visión de la filosofía como conocimiento y como cuidado de sí y de los otros. Cualquier fanatismo o dogmatismo me parece que siempre resulta perjudicial, sobre todo porque desmonta y desactiva la capacidad para pensar y reflexionar. Y, por su parte, por lo que toca al fanatismo político, nos empuja a emplear un lenguaje alejado, precisamente, del cuidado y que nos pone en liza como si fuéramos embrutecidos combatientes, como si fuéramos aliados o enemigos, o lo que es peor, como si no ocupiera más opción que la de ser o aliados o enemigos. Y creo que es muy urgente desterrar esta gramática de lo bélico. Aquí es también capital, por sacar otro tema que se me ocurre, hacer alusión a la noción de parresía, que también es clave en Foucault. Esta parresía alude al decir veraz, es decir, al hablar claro y, en definitiva, a la franqueza que hace que digamos lo que tenemos que decir. Y, sin duda, es otra de las claves del cuidado, en tanto que hace alusión a la relación entre nuestra conciencia y lo que decimos, entre lo que hay dentro y lo que hay afuera. Y, desde luego, que decir la verdad, lo que pensamos y sentimos, contiene riesgos. De eso, ¿quién lo va a negar? Pero son riesgos menores si se comparan con el decir propio de lo bélico, de lo violento. Y decía Foucault que esta parresía o esta capacidad para decirse, para decirnos con verdad, tiene dos enemigos que, por cierto, conocemos muy bien. Uno es la adulación, a la que tan acostumbrados estamos en tiempos de volatría y de redes sociales. Y el otro, la vacía y cargante retórica que puede hacer caer a las capas sociales o a amplias capas sociales en el seguimiento de argumentos de lo más populista. Nuestro discurso, por ello, tiene que estar siempre dirigido por la parresía. Porque, al dirigirnos a los otros con verdad, esperamos igualmente que los otros hagan lo mismo con nosotros. Y aquí tengo que recordar, inevitablemente, a Kant. Se trata de crear una especie de república en la que los ciudadanos libres se comunican entre sí de manera veraz, sincera y, sobre todo, respetuosa. Esto redundará, a su vez, en una relación amistosa y también veraz entre los distintos estados. Y, por ello, la parresía supone un compromiso, y aquí está lo más importante, un compromiso que equivale a trazar lazos entre lo que un sujeto dice, lo que sale de su boca y lo que, en realidad, está pensando, lo que buye en su interior. Y, sobre todo, con la acción. Es decir, esto es muy arentiano. Lo que está dentro sale afuera, a través de la palabra y a través de acciones. Mucho tiene esto que ver, también, con la mala fe de Sartre, con esa capacidad que tenemos maravillosa, pero también tan horrible, a veces, para falsearnos, para escudarnos tras una ideología, tras una religión, tras un partido político. La parresía, que está detrás, también, del concepto de cuidado, implica decir sí a uno mismo para decir sí al otro. Es decir, en una relación mutua de cuidado, en la que el lenguaje y la acción se corresponden a una plena unidad de sentido. Y, bueno, por último, en este apartado de males de nuestro tiempo, es justo referirse a la crisis climática, creo. Estamos comprobando cómo la desaparición de los humanos de escenarios muy diversos cambia radicalmente todo cuanto nos rodea. Hay menos contaminación, hay menos consumo de combustible fósil, incluso estamos viendo la aparición de animales en entornos urbanos. Más que nunca estamos viendo cómo la intervención humana cambia el paisaje y, sobre todo, lo transforma. Somos humanos. Y eso es lo primero que tenemos que asumir. Es decir, somos animales. A veces esto se nos olvida y tenemos que vivir en y con el mundo. Esto nos tiene que hacer conscientes de nuestra responsabilidad con ese escenario, que no es más que un cuidado con ese escenario. No solo con los otros y con nosotros mismos, sino también con el contexto en el que vivimos. Con el que también debemos, por supuesto, contar y que debemos cuidar. Es el único que tenemos. Hemos cometido el error durante las últimas décadas y, yo diría, durante incluso el último siglo y medio, de considerarnos parte externa del ecosistema, cuando, al revés, somos la parte que más interviene en él. Tenemos que hacernos conscientes y estar a la altura cuando volvamos ahí fuera. No puedo dejar de hacer aquí una mención, aunque sea casi nominal, a Karl Marx, cuando aseguraba que el humano es el único animal que, en su absoluta estupidez y casi perversión, solo considera un objeto como suyo cuando lo posee. Es decir, cuando, de alguna manera, lo convierte, lo transforma en capital. Esta forma, del todo antropocéntrica e incluso enfermiza, de relacionarnos con el entorno, debe ser suplantada por otra que tenga como principio constituyente el cuidado. Uno de mis maestros y brillante intelectual, Jesús Mosterín, que murió en 2017, si no recuerdo mal, apeló, precisamente, a la necesidad de considerar, desde un nuevo prisma, los problemas ecológicos y aseguraba que necesitamos una nueva religiosidad, pero que sea racional y filosófica, decía, racional y filosófica. Recuerdo sus palabras perfectamente. Y que tenía que combinar la comprensión científica del mundo, él era filósofo de la ciencia, con una reverencia también, pero emocional, hacia la naturaleza, que redundara en una especie de comunión mística con la propia naturaleza. Y, en este sentido, también puedo recordar a Hermann Hesse, en un artículo, en 1936, decía que, cuando contemplaba la naturaleza, se abandonaba y se acababa todo ese ciego y ambicioso mundo de las necesidades humanas. Y, en vez de pensar y ordenar, en vez de ganar, aprovechar, pensar en términos de ganancia o de pérdida, o de combate, o de organización, simplemente se asombraba. Hemos perdido esa capacidad de asombrarnos frente a la naturaleza, que tenemos que cuidar. Quizá no está de más volver a esta concepción del cuidado y por la que nos asombramos de la naturaleza para cuidarla y conservarla. Y, bueno, en fin, por estas y otras muchas razones que ahora no desarrollo por cuestión de tiempo, es inevitable que surjan muchas discusiones. Pero si algo nos enseña el concepto de cuidado, es que no debemos caer en la crispación, en el conflicto desenfrenado, que nos aleja precisamente de ese cuidado mutuo y de nosotros mismos, hacia nosotros mismos. No podemos permitirnos el lujo de generar bandos y debemos evitar a toda costa esa dialéctica propia de la guerra partidista. No es el momento para posicionarnos ideológicamente, salvo como comunidad o como personas que, frente al mundo, quieren pensarlo para hacerlo mejor, para, precisamente, plantear soluciones. Y, bueno, acabo, por ejemplo, con Hannah Arendt, que hizo mucho hincapié en que lo político, lo común, el terreno de lo común, que para Arendt era lo político, o donde se constituye lo político, solo se construye entre seres humanos libres en ese espacio que creamos entre unos y otros a través de nuestras palabras y de nuestras acciones al situarnos precisamente en la palestra pública. Es decir, al exponernos y, sobre todo, al atrevernos a hacerlo, a atrevernos a salir ahí fuera. Es por eso que las disputas solo responden a intereses, y lo estamos viendo, a los que ahora no debemos prestar ni nuestros oídos ni nuestras energías. Por eso es igualmente imprescindible que permanezcamos juntos, que nos cuidemos los unos a los otros, porque esta pandemia solo se vencerá a través de hechos, mediante la acción conjunta de una sociedad que construye futuro en la unidad. Y, por eso, hay que ignorar a quien solo crea ruido y ruindad, porque esa ruindad hace caer, literalmente, los cimientos del cuidado propio y del cuidado social. Un cuidado que, a mí me parece que ahora, más que nunca, tiene que estar o en el que se tienen que basar nuestras relaciones con el mundo, con nosotros y, sobre todo, con nosotros mismos. El misterio más insondable, decía Novalis, para finalizar una referencia romántica, Novalis decía que lo más insondable, lo más recóndito, está en nuestro interior. Pero solo cuidando aquello que somos, cuidándonos a nosotros, podremos dar después lo mejor de nosotros, y con veracidad y valentía, y sin afrentas ni violencia. Así que, ¡cuidaos mucho!